Desde ahora mismo manifiesto mi plena disposición y la del equipo directivo que me acompaña a mantener con todos ustedes una estrecha relación basada en la colaboración, la transparencia, el diálogo abierto y constructivo desde el convencimiento de que los trabajos que vamos a desarrollar resultan verdaderamente útiles para los ciudadanos de Castilla y León. En primer lugar, una garantía política mediante la incorporación en una próxima reforma del Estatuto de Autonomía del Sistema de Servicios Sociales de Responsabilidad Pública. En segundo lugar, una garantía financiera, una garantía de diálogo y cooperación a través de la colaboración con las entidades locales para reforzar su posición como prestadoras de servicios de proximidad. El objetivo de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades será proporcionar la mejor protección social posible y la atención directa a las familias en Castilla y León. Los compromisos y consiguientes actuaciones para su consecución se pueden agrupar en siete prioridades fundamentales. La protección integral a las familias y, muy especialmente, a aquellas afectadas por la crisis. La segunda prioridad será reforzar el envejecimiento activo y mejorar la atención a las personas en situación de dependencia, a las personas en promover la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. La cuarta prioridad son los jóvenes. En quinto lugar, vamos a avanzar decididamente en la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. También desarrollaremos nuevas estrategias de sensibilización y prevención contra la drogodependencia. Como última prioridad de carácter transversal, nos encontramos con el empleo. Para lograr estos objetivos, contamos con un sistema de servicios sociales de responsabilidad pública, amplia cobertura, atención personalizada y calidad en la atención. Aprobaremos, antes de finalizar este año 2015, una normativa específica que regule la historia social y el registro único de usuarios en el sistema de servicios sociales de responsabilidad pública de Castilla y León. Y regularemos también este año el Comité de Ética en Servicios Sociales. Contamos con la red de protección a las familias afectadas por la crisis. Además, otorgaremos carácter prioritario y estable a las ayudas de urgencia social para aquellas familias con todos sus miembros en situación de desempleo. Quiero anunciar que Castilla y León también ha sido seleccionada para participar en un proyecto europeo, el proyecto europeo PAT, que permitirá desarrollar una metodología de intervención con las personas en situación o en riesgo de exclusión social, encaminada a definir estrategias y pautas de actuación para su efectiva inserción social, especialmente para los perfectores de renta garantizada de ciudadanía. Vamos a reforzar las actuaciones para la atención y protección a la infancia. Aprobaremos un plan de prevención a la violencia intrafamiliar que incluirá actuaciones de prevención, detección y atención con medidas específicas para los menores y sus familias. He concretado los compromisos que señalarán el rumbo de esta consejería para los próximos cuatro años, nuevas obligaciones asumidas con los grupos parlamentarios y, sobre todo, con los ciudadanos de Castilla y León.